¡Listo, comenzamos ahora! La escalera, respira, bótalo, un lado profundo, insala, uno más, bótalo, un poco hacia atrás, balancea mi cuerpo, va, uno, dos, uno, dos, uno, dos, sigue ahí, sostenlo, sostenlo, brazo derecho, espía, empezamos ahora. Por el vivir sin aire, cambio de lado, ahora siga ahí, me encantaría robar tu corazón, centro, atrás, balancea mi cuerpo, ahora, va, 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 sostenlo ahí, sigue. Ahora, brazo arriba, arriba, hey, nada, sostenlo, vamos. 4, 3, 2, flexiona, 3, 1, 2, 3, nada, 1, 2, 3, otra vez. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y me voy, izquierda, derecha, izquierda y me voy, repite, va, calón y lujo, lleva los codos atrás, activa la espalda. Sigue, 1, 2, 3, cambia, 1, 2, 3, cambia, sigue, sigue. Eso es, me voy, regreso, va, otra vez. Me voy, me voy, dale. Ahora. Me voy. Sigue, sigue. Ahora, triple rodilla, triple, va, 3, 2, 1, izquierda, 3, 2, 1, camina, 3, 2, 1, camina, 3, 2, 1, centro, adelante. Quédate arriba, tira tu cuerpo y baja, eso es. La pierna de atrás, recoge, izquierda de adelante. Arriba, tira de lado, allá. Recoge, adelante, sigue. Arriba, centro, flexiona, izquierda. 3, 2, 1, me voy. 3, 2, 1, sigue, sigue, sigue. Arriba, más, atrás, hacia arriba, abajo, hacia arriba. Vamos, vamos, eso. La entrada de la espalda. Sigue, sigue. 3, 2, 1, va. 3, 2, 1, 3, 2, 1, camina, 3, 2, 1, me voy. 3, 2, 1, otra vez. 3, 2, 1, sigue. Tres, dos, uno Vamos, levanta bien esa rodilla Arriba, activa la clave, cambia Otra más Sigo, sigo Al centro, rodando Cuidado Eso es, siempre ahí Vamos, arriba Ahora abajo Ahora arriba Ahora abajo Centro, golpea Plaza, me voy Palma Palma, palma Dale, dale Sigue, sigue Centro, siéntate Abajo, arriba Cierate Arriba, abajo Seguido, va Va, va, va Corre Tema, tema, tema Sigue, 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 doble doble Sigue, doble doble Sigue Abajo Baja Sub Derecha 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 Sigue Abajo Sigue Baja Sigue Sigue Abajo ¡Vamos! 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 Quédate... ¡No! Respira... Bota luego... Inhala... Exhala... Marcamos el estén... Ahora... Sigue... Sigue... Seguido... Va... Májera... Májera... Eso... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 6... Suelta... Tu cadera... Redondo... Redondo... Va... Eso... Muérete... Muérete... Abajo... 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 Dobre... 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 Falca... Ey... Ahora... Pa... 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 De nuevo... Brazos acá... Ey... Ey... Sigue... Eso es... Más... Parada... 8... 7... 6... 5... 4... 3... Siguelo... Siguelo... Cuatro más... Un más... Un más... Un más... Uno... Simple... Va... Suéltalo... Eso es... Un más... Más... Un más... Un más... Un más... Tres... Dos... Uno... Sube... Sube... Abajo... Abajo... Con su izquierda... Ahora... Sube... Arriba... Abajo... Derecho... Seguido... Dobre... El más... Cierra... Dobre... Acá... Arriba... A... A... Va... Ey... Va... Sube... Corsado... Arriba... Va... Ey... Va... Vamos a hacer... Va... Y... Dale... Sube... Va... Arriba... Respira hacia derecha... Ey... Cuenta... Ey... Otra vez... Eso... Va... Primero... Primero... Otra vez... Otra vez... Va... Va... Una más... Tienes que... Vamos a que esta... Ay... Ey... Olore... No va a tener sitio... Ahora... Abre... 1... 2... 3... Abre... 1... 2... 3... Abre... Pígalo... Salta... Pígalo... Salta... Salta... Si... Corre... Ahora... Una más... Salta... Sigue... Corre... Corre... Ahora... Abre... 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 Arriba... 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 ¿Ariba? ¡Ariba! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Sigue! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Centro Arriba, abajo, izquierda Ahora cambiamos Izquierda, abajo, derecha Izquierda, derecha Ahora sube Cuatro Tres Dos Uno, cambio de lado Cuatro Tres Dos Uno, repite Cuatro, baja Tres, baja Dos Uno, cambio Cuatro Tres Dos Uno, centro Volteo Volteo Ahora sube más rápido Más rápido Quema Pique Corre, corre, corre Eso es, eso es Comprinamos Suba la ronda Abajo Tres Dos Cuatro Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Ahora sube Uno Dos Tres Cuatro Voltea Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Sube Uno Dos Tres Cuatro Voltea ahora Un Dos Un Dos Uno más Sube más Volta Volta Dos Tres Abajo Voltea Abajo 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 Ya no flexiona ¿Verdad? Eso Eso es Flexiona Flexiona Volta 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 Muy bien Ahora Patea Patea Vamos Patea Ok Sigue Vamale Babylon Lывают L Crimea evero Un Tres 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 K Ahora, eso, dos, tres, cuatro, centro, voltea abajo, voltea abajo, voltea abajo, ahora sube, sube, uno, dos, tres, cuatro, centro, voltea, abajo, 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 otra vez, salido, sube, eso, dos, tres, cuatro, cuatro, centro, voltea abajo, 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 una, salido, sube, 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 ahora abajo, voltea, eso, seguido ahora, chútalo, arriba, abajo, eso es, Por izquierda ahora. Ahora marca lento. Arriba. Abajo. Marca lento. Arriba. Bajo. Marca lento. Ahí. Arriba. Bajo. Ok. Inquierda. Abre. Abre. Eso. Entra. Ahora. Abre. Ojo. Se mide. Se ve derecha. Ahora. Arriba. Ahora. Palma. Izquierda. Arriba. Abajo. Palma. Por elza. Eso. Arriba. Abajo. Palma. Izquierda. Arriba. Abajo. Sube. Solo a la derecha. Alcanzado. Eso. Sube. Sube. Dame de lado. Ahora. Cierra. Eso. Mantenla. Mantenla. Pero donde va de ti ya nadie Ahora, va, ahora Y eso, va Seguimos bien Una más, una más Otro, otro Entra, entra Va, sube Abajo Palma Cadena, cadena, ahora Ahora, va, sube Abri Cierra 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 Sí, oye Pueblo de los labios que han sido Porque debo abre mi serigna Porque al que más te quiero Conmigo Y ahí, ahí, dónde estás Cierra Esta es mi canción Es de encerrada Que te llama y que te gusta ¡Sigue, sigue! ¡Márcalo! ¡Y sube! ¡Atrá! ¡Ahora! ¡Palma! ¡Lucha! ¡Arriba! ¡Abre! ¡Y sube! ¡Iragonal! ¡Ahora! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Eso es! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante, atrás! ¡Cuál es la salga! ¡Lince! ¡Va! ¡Eso! ¡Bajos! ¡Otro vez, siempre es! ¡Uno más, uno más! ¡Paso atrás, atrás! ¡Ahora! ¡Izquierda, derecha! ¡Abajo! ¡Corre! ¡Abre! ¡Suéltalo! ¡Eso! ¡No es nada más! ¡Síguelo! ¡Así! ¡Suéltalo! ¡Siempre, siempre, siempre, doble! ¡Siempre, siempre, doble! ¡Siempre, siempre, doble! ¡Y se le hace! ¡Dame cuatro! ¡Y marcha, claro! ¡Ahí! ¡Abre! ¡Dos, tres, va! ¡De nuevo! ¡Sigue! ¡De nuevo! ¡Baja! ¡Ojo! ¡Por seguro! ¡Por seguro! ¡Puede que de acá! ¡Eso! ¡Ahí! ¡También lo puedes cambiar acá! ¡Pisa! ¡Abre! ¡Pisa! ¡Rereza! ¡Y de nuevo lado! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Cuál es el error! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Va! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Cambio! ¡De nuevo! ¡Va! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Báinando! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Oltima! ¡Suéltalo! ¡Siempre! ¡Doble! ¡Siempre! ¡Doble! ¡Doble! ¡Sigue! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Oye! ¡Saltamos acá! ¡O segundo! ¡Corre! ¡Opación dos! ¡Eso! ¡Ole tú! ¡Sálganlo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Corre! 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 ¡Si no puedes hacerse de monte, sólo siéntate! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Va! Ahora, pa, simple, doble, simple, doble, doble, simple, doble, simple, doble, doble, simple, doble, simple, doble, doble Eso es Ahora, pisamos Tijera El otro, pa Tijera Y nuevo, pa Tijera Otra vez Tijera Ahora, acá Afuera Puedes hacerlo acá O lo puedes hacer acá Sigue La posición es tuya Cuatro, cambia Cuatro, cambia Cuatro, cambia Otra vez Uno, dos, tres Cuatro, cambia Segura Segura, segura, segura Dale, dale Otra vez Vamos a seguir Muy bien, sigue Cuatro, cuanta Cambio Cuatro Cambio Cambio Muy bien, más Salta, luego Doble, doble Abajo Abajo Corre Otra vez Salta, salta, salta Abajo Corre Otra vez Otra vez Otra vez Cuatro, más Sigue, más Abajo Sigue Corre 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 Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Hacia la derecha Corre 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 Tanto amable y emotivo Solo sabe hacer un poquito Mira ¡Pisa! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Eso! ¡Dale! ¡Va, la mano! ¡Va, la mano! ¡Elo, viene! ¡Va, la mano! ¡Seguido! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Corre! ¡Tel paso! ¡Derecha! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Arriba! Derecha, dos, tres, salta, y otra. Ahora, cintura, cintura. Un lado, un doble, un lado, un doble. Sigue. Eso es, eso es. Suéltamela. Sigue, sigue, doble, doble. Sigue. Cuatro, tres, dos, uno. Marca. La última, señores, dijiste que cualquiera la mamá me va a hacer, pero te fue más rápido con un gallo, me hizo, no me sé. Tanto que habrás, y me gusta en cada cuantos días, y nunca hiciste nada. Uy, ché. Mi señal. Ahora, no la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo, que yo no voy a dejar de ir. Ahora está. No la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo, que lo manquemos. Ahora está. No la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo. Ahora está. Si quieres, madre, para ti. No la detesto es tuyo, 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 que yo no voy a dejar de ir. Don suelo. No hay signo. Tengo robo que no sirve. Lo mejor soy. Seguido, ahora. No hay signo, no la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo, no la detesto es tuyo. ¡Arriba! ¡Ey! ¡Oye, cada vez! ¡Va! Ahora, un lado de nuevo. Eso. ¡Suéltala! ¡Sinco, sinco, doble, doble! ¡Va! 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 ¡Cierra! Uno, dos, marcas. ¡Cierra! Uno, dos, marcas. ¡Antra vez! ¡Va! 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 ¡Un 一 Bridge! ¡Abajo! ¡Iroётosando! ¡Va! 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 ¡Ey! ¡Va! 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 CON LA PUTA DU Àstenare TIEMSI 1, 2, 3 VA 1, 2, 3 CON LA PUTA DU'M pretty lescomiendo 1, 2, 3 VA 1, 2, 3, VA SIÉunnati acá, regresa tres, abajo dos, tres, abajo uno más abajo siempre, Perú baja, baja, baja baja, baja eso es viento en calle ciega viento todo el mundo ahora mexicanos el nuevo pato que traemos nosotros viento el estudio sabroso viento dice, si quiero que lo hagas viento dice, si arriba el patadita arriba patadita arriba patadita ahora izquierda uno, dos, tres, derecha uno, dos, tres izquierda uno, dos, tres derecha va, dos, dos, tres va si va con tu miranda y tu sonrisa con todas va cuando ves derecho siéntate abajo abajo estoy por ti un poco, un poco trastornado el poco que patina estoy obsesionado mi corazón está amarrado y llena abajo siéntate, siéntese con tu miranda con tu miranda con tu miranda con tu miranda y esto dice ahora un, dos, tres arriba uno, dos, tres arriba arriba uno, dos exacta de nuevo arriba otra vez arriba la última la última mandita la punta ahora golpea siempre ocho atención atención la sentencia pisa, golpea pasienta y otra rodilla y marcha otra vez golpea uno, dos, tres cuatro marcha y de nuevo va uno, dos, tres cuatro bajo, repite, repite, uno, dos, tres, cuatro, preparando para aumentar, bajo, uno, dos, tres, abrimos, dos, dos, retrocede, baja, y 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 baja Va. Tuvo. Dos. Y. Hay. Abajos. Levantan, levantan. Sube. Abajo. Sube. Levantan. Derecha, izquierda. Va. Sube. Va. Va. Levantan, levantan. Sube. Baja. Sube. Va. Va. Un, dos, vale. Sigue Abajo Uno, dos, espera Siéntate Rodilla, abre Siéntate, rodilla Rodilla, va Abajo, eleva Abajo, eleva Eleva, pero El otro lado igual Marcamos, primera parte Mirate 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 Siéntate Rodilla Izquierda, rodilla Volpea Asiento Eleva, marcha Otra vez Volpeo Asiento Eleva Marcha, marcha Otra vez, va Volpeo Siéntate Cuenta, cuenta Ok, va Uno, dos, tres, cuatro Bajo, marcha Y luego va Uno, dos, tres, cuatro Venga, venimos Y retrocedo Va Suerte Siéntate Rodilla, abre Golpea Enciendo Retrocede Va El Baja Sube Golpeo Abajo Vamos, vamos Ahí Siéntate Eleva Roque Roque Siete Atrás Entra Abajo Rodilla Abajo Atrás De nuevo Y se ve Va El Uno más Prepárate que vamos a salir con rodillas Va Rodilla Rodilla Va Abajo Sube Abajo Rodilla Rodilla Siéntate Eleva Fuerte Siéntate Eleva Eleva Suerte Abajo Abre Abajo Salgo con rodillas Va Siéntate Subo Abre Siéntate Eleva Eleva De nuevo Va Baja Sube Abre Abre Abajo Abajo Dos Seis Ahí Sigue Sigue Cuenta ocho Tienes Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Sigue Seis Siete Ocho Va Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va Eso Muy bien ¿Está? Listo De atrás Ok Ahora, marca Marca, marca Marca, te quiero Marca, marca Te quiero, otra vez Te quiero, otra vez Vamos más rápido Marca, me llaman una cola Ahora Marca 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 Sigue, sigue Uno, 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 izquierda Uno, uno, izquierda Uno, uno, izquierda Calo, ahí Sácalo Repite Va Va, sigue Eso Más, más, más Eso Dale, dale, dale Contrares Sigue, sigue Más Eso es Vamos, vamos Una más Sigue, sigue Cuatro Ahora ponte adelante Lo de cero Adelante Ahora marca Cuando uno muere Los rancas De te vas Por una Y artistas También Y Que No, 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 queda Uno, uno, queda Uno, uno, queda Uno, uno queda A ver Eso Eso, va Seguras, seguras Va, va Muy bien Sigue, sigue, sigue Toca con la punta, toca con la punta Queda Abajo Baja, baja Baja, baja Baja, baja Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Baja, baja Baja, baja Eso Dale, dale Salud Adiós Va Uno, dos, arriba Uno, dos, arriba Uno, dos, arriba Uno, dos, arriba Arriba Estás Tras pies Se salió Se salió Se salió Se salió Dale, baja Baja Corto Grande Corto Grande Corto Grande Corto Grande Sigue Sigue Solo uno Ahí Baja Baja Sube Baja Baja Sube Sigue Que rueda Que rueda Que rueda Que rueda Que rueda Más Sigue Vamos Dos Arriba Eso 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 A tu sitio Hala A tu sitio Dale 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 Eso Derecha Sexy 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 Ahora Sexy Eso 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 Ahí va Doble cuerpo Derecha Ahora Arriba Arriba Bajalo Abajo Derecha Abajo Baja Izquierda Derecha Sigue La razón de mi No te dispuso En mi camino para ti Eso es, vamos Sube la rusa Eso Sube, rusa Eso, ahora Tienes sabor al caramelo Que me gusta Sigue Eso Va Otra vez, otra vez Vamos Eso Dale Otra vez Vamos Marca Uno Doble Acá Pisa Duplo dos Pisa Uno, dos Uno, dos Y ahí Pisa Mira, mira Lo subo Doble ¿Vamos Para la derecha 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 dos ¿Vamos a la izquierda? Derecha dos Eso es, cuando vayas por la vida Tiene un cariño que te quieras levantar Cuando siempre se vuelve a encontrar el amor y por el mundo ¡Chiles! ¡Ay, verás si no es un rey! 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 ¡Ay! ¡Si puede repasas! ¡Si puede, fazas esto! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No te quiero, no te quiero más! ¡Vamos ahí! ¡Sígueme, sígueme! ¡Otro vez! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Va! ¡La última, la última! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Va! ¡Hopo! ¡Sí! ¿Eh? ¡Esta suena la Juana! ¡No! ¡Esta suena la Juana! ¡Cara! ¡Jafa! Sube! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no ponen rojo? ¡Ah! ¡De presencia! ¡De presencia! ¡De caída! ¡Abraco! ¡Vieros sin perfesos! ¡Con capidad mujer! ¡Venido mal da vida porquería! ¡Mendiroso de caixa por el postre vado! ¡No sigue en amor y hay canciones de Chumaki! ¡Aceptan una verdadera social! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡La presión era solo peligrosa, se los hace morar! ¡Por este corazón de mí! ¡Salecito! 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 ¡Ahora! ¡Valece! ¡Sigue! ¡Salecito! y nos están juntados moviendo los pies moviendo los pies sigue, sigue, está bien eso eso, eso eso, eso no me patees no me patees otra vez no me patees no me patees no me patees no me patees todo lleno se acabó no me patees